Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de artritis en las manos. Muy importante. La gente ya está padeciendo de artritis en sus manos. Bueno, veamos antecedentes. Muchos huesos en el cuerpo, incluyendo los de las muñecas y manos, están protegidos por cartílagos, están cubiertos, están amortiguados. Realmente están bien guarecidos. Esos huesos que están principalmente vamos a ubicarnos en las muñecas y en las manos. Pero más adelante, con el paso del tiempo, puede desgastarse el cartílago. Y por otras circunstancias también, no solamente por el paso de los años. Algunos otros descuidos, accidentes y demás, también provocan que el cartílago se vaya dañando, se vaya adelgazando, se vaya desapareciendo. Bueno, como resultado entonces, cuando uno ya tiene el cartílago desgastado, se experimenta una condición que se conoce como osteoartritis. Otro nombre que se le puede dar a la osteoartritis es artritis de desgaste. En este caso, pues las mujeres tienen más probabilidades de experimentar osteoartritis, más que a los hombres. Claro, hay causas comunes, que son máximas los hombres, por supuesto, también pueden padecer. Tiene que ver con algunas causas que son comunes, claro. El paso del tiempo sin tratamiento, o sea, la edad que uno tiene, sin haberse cuidado adecuadamente. Algún movimiento repentino de la articulación puede ser alguna brusquedad. Puede ser que esté uno continuamente haciendo el mismito movimiento. O sea, de manera repetitiva también puede ser. Lesiones, bueno, algún accidente, fractura, algún golpe fuerte, ¿no?, alguna caída. Uno mete las manos, pero a veces es muy fuerte el impacto. Bueno, también tiene que ver entonces con, con golpes, con traumatismos, con lesiones. También la genética es importante analizarla, porque también contribuye, hay la tendencia, claro, de que contribuya al desarrollo de la osteoartritis. Bien, la artritis en las manos entonces también puede ser causada por artritis reumatoide o artritis postraumática, sea la de los golpes, que nos golpeamos, nos lesionamos, nos accidentamos y afectamos pues las articulaciones y los guasos de las manos. Al mismo tiempo también causamos una ruptura, un daño al cartílago, lo que protege. Tanto la osteoartritis como la artritis reumatoide, entonces pueden afectar nuestras manos. La osteoartritis entonces debe a cambios degenerativos en el cartílago. La artritis reumatoide es el resultado de una condición autoinmune. Así nos dice. La artritis reumatoide ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca el tejido sano que protege las articulaciones. Sí, llega a suceder, ¿no? Cuando no está bien fortalecido, cuando sucede algo, ¿no? De pronto nos desconoce el sistema inmunitario, ataca nuestras articulaciones. O bien, no se equivoca, sencillamente algunas sustancias tóxicas, nocivas, venenosas, pues se van ahí, a la articulación, penetran. Entonces cuando ataca el cartílago está atacando esas sustancias que el cuerpo las identifica como dañinas. Pero bueno, de paso se lleva al cartílago. Entonces, bueno, tenés siempre en mente que hay que depurar el cuerpo. Hay que limpiarlo, hay que evitar que haya sustancias desconocidas o tóxicas en nuestro organismo que van a causar más adelante algún daño. Bien, los síntomas se parecen, ¿no? Los de la artritis reumatoide a los de la osteoartritis. Dolor, inflamación, enrojecimiento, principalmente dolor. En eso se caracteriza mucho dolor, mucha inflamación y mucho enrojecimiento. La artritis reumatoide entonces puede ocurrir, vimos, porque pues participa el sistema inmune, digamos, desprogramado, desorientado. Entonces puede ocurrir sin factores de riesgo. Bueno, ya vimos que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de experimentar esta condición. También las personas con historial familiar de artritis reumatoide o también con obesidad. También la obesidad es un factor que hay que tomar en consideración. Gente que fuma también está en mayor riesgo. Es muy importante subrayar. Están en mayor riesgo de desarrollar la artritis reumatoide. Claro, se puede desarrollar a cualquier edad. Pero es más común que comience entre los 40 y los 60 años. Ahí comienza el diacrucis. Dolor, inflamación, enrojecimiento. Una persona también puede experimentar artritis postraumática en las manos. Sucede después de sufrir un daño en las mismas manos, ¿no? Como una lesión o un accidente relacionado con, no quisiera decirlo, pero sí, con un deporte. Sí. Hay que analizar esta situación. Muchas personas hacen, más allá de sus límites, o de manera exagerada, o de manera obsesiva, practican algún deporte. No modeladamente. Entonces llega el momento en que se lesionan. Los juegos de pelota, otra cosa también. Ejercicios muy repetitivos terminan. Si es que no... Estamos en la justa media. Se hacen exagerar. Nos extralimitamos entonces a la práctica de algún deporte repetitivo. Hago un ejercicio, digamos, manejar mancuernillas. Eso que se utiliza para fortalecer los bíceps, esas como pesas con empuñadura, pues sí. Si exageramos demasiado, se llega el momento en que se van dañando los cartílogos de las muñecas. Otros más, también, bueno. Pero sí hay relación, ¿eh? No se trata de satanizar al deporte, sino las exageraciones que luego, pues nos provocamos a nosotros mismos, también es malo. No hay que pasar a causarnos daño, pues sí, una meta noble que es practicar deporte. Pero esto está relacionado mucho con el deporte. Bueno. Deporte que está exagerado, ¿no? Deporte que vaya más allá de lo normal. Bien. Los dedos fracturados o torcidos también pueden causar artritis postraumática. Fracturados, pues claro. Un accidente de motocicleta, de bicicleta. Bueno. Un accidente. Algunos aplastones machuconos. Afectó los dedos. Bueno, ya una vez curados, decimos, todo bien. Pero no. Puede dejar esa secuela. Esa secuela es la artritis postraumática. Habrá que atenderse también oportunamente, cuando uno ya tiene ese aviso, ¿no? Es algo que sucedió. Pues nos puede indicar. Que puede haber consecuencias si no continuamos con un tratamiento hasta dar buen término, buen fin. Bien. Esas lesiones pueden acelerar el rompimiento del cártirago protector. Y eso produce inflamación. Viene junto, ¿no? La inflamación, el enriquecimiento y el dolor. Síntomas. Esto es bueno, ¿no? Porque nos guía. Cuando hay artritis, entonces, hay dolor con el movimiento. Incluso cuando está en reposo. Uno también. O la mano, ¿no? Estamos platicando de la mano. Cuando está en reposo, de todas maneras, duele. La articulación está inflamada, o sea, la muñeca. También las articulaciones de los dedos. Hay rigidez, o sea, hay entiezamiento, decimos, ¿no? Hay deformidad, se tuerce, se abulta, se mueve en su sitio. Hay una deformidad de la articulación. Puede haber, se ve en la persona una debilidad, una pérdida de la masa muscular. Se va adelgazando. Sí. Se va, va perdiendo masa muscular. Y por lo tanto, va perdiendo también, perdida de la función articular y muscular. Sí. Hay pérdida de la función articular y muscular. Ya no nos movemos igual nuestras manos, nuestros dedos. Ya no podemos tomar las cosas. Los síntomas van a diferir ligeramente dependiendo del tipo de artritis. Bien, veamos también los síntomas de la osteoartritis. Hay protuberancias óseas, abultamientos. Se conocen como nodos o como nódulos. Esas protuberancias óseas, o sea, son duras. Pueden aparecer en las articulaciones, en la articulación media del dedo. Articulación media del dedo. O protuberancias óseas, o nodos. Ya sabemos, también se llaman nodos. En la articulación del dedo más cercana a la uña. Sí. En la articulación media del dedo. O en la que sigue, la más cercana a la uña, también. Hay ese tipo de protuberancias que van apareciendo. Nodos o nódulos. El dolor que se presenta con más profundidad. Bajo la base del pulgar. Sí. La base, donde inicia. Se presenta un dolor. Hay rigidez, especialmente en la mañana. Sí. Nos cuesta trabajo y, digamos, arrancar el día. Calentar las manos, ¿no? Para que no haya dolor, no estén rígidas. Descentiezas. Y hay dificultad para agarrar. O para pellizcar objetos. ¿Verdad? Para tomarlos con los dedos, con las uñas también. Mucha dificultad, ¿no? Vamos a también a mencionar los síntomas de la artritis reumatoide. También. Son parecidas, pero igual. Hay que mencionar porque tienen pequeñas diferencias en sus síntomas. Hay dolor en la muñeca. En lo que llamamos nudillos de los dedos también hay dolor. Hay deformidades de la muñeca y dedos que no se enderezan. ¿Verdad? Están todos torcidos. No se enderezan. Puede haber ruptura de tendones si queremos forzarlos. Lo cual afecta la capacidad de los dedos para enderezarse. La persona también va a experimentar una fatiga inexplicable. Sí, por tanto dolor. Se pierde energía, se desgasta bastante la persona y anda muy fatigada. Va a tener dolores parecidos a cuando uno lo ha gripado. En todo su cuerpo, pero de manera permanente. Si es que no nos atendemos debidamente. Esos tipos, ese tipo de dolor. ¿Verdad? Como catarrado. Por lo vamos a atender permanentemente, mientras no nos atendamos. Bien, también tenemos que mencionar otro tipo de síntomas. Los de la artritis postraumática, ¿no? Hay dolor. Principalmente en donde ocurrió una lesión, ¿no? El empeoramiento de la deformidad. O sea, después de la lesión empezamos con la deformación. Bueno, otros más, otros síntomas de la artritis postraumática, son similares a los de la artritis reumatoide y de la osteoartritis. Claro, con la artritis postraumática generalmente se pueden atribuir los síntomas a la lesión que, la lesión anterior a la que, pues, tuvimos. Entonces, es muy importante tomar en consideración que si es por una lesión, igual, ¿no? Lo más oportuno es atenderla en su momento, pero si no. Incluir en nuestra fórmula, ¿no? Son plantas que llamamos discusientes para que vayan atendiendo esa lesión añeja que ya está provocando que haya dolor, haya deformación, haya molestia, pues, en donde ocurrió hace tiempo. Son golpes o lesiones muy añejas que a veces ni nos acordamos, pero que, sin embargo, la lesión sí se acuerda. Entonces, lo mejor es atenderla con una muy buena fórmula para evitar que uno quede más incapacitado. Hay que buscar no estar postrado. Siempre están con nuestros movimientos completos, ágiles. Y esto lo logramos utilizando buenas fórmulas. Entonces, en su momento, claro, es mejor, pero así, ¿no? No importa. Nunca es tarde. Hay que utilizar nuestras plantas. Claro, hay que alejarse también de los factores. Vimos algunos. Vimos que cuando la persona, pues, no tiene una depuración, su cuerpo tiene tóxicos, tiene venenos que no ha erradicado, que están ahí todavía. Y que pueden penetrar en las articulaciones y entonces el sistema inmune va en su búsqueda y, pues, puede causar la destrucción, claro, involuntaria del cartílago, de la articulación misma. Lo mejor es mantenerse siempre bien depurado, que el cuerpo esté limpio, estamos refiriendo al interior, ¿no? Bien depurado, así se dice. Y, bueno, pues, vamos a utilizar algunos recursos que ya conocemos, pero que vamos a recordar su utilidad. Lo plástico que son y lo bondados que son estos recursos de la naturaleza, las plantas. Algunos suplementos, ¿ves? Cuando una persona, pues, tuvo algún descuido alimenticio, hay que aportarlos, porque también no tener todos los elementos nutritivos en nuestro cuerpo va a causar alteraciones, ¿no? Porque lo necesita y si no lo necesita, pues, avisa. Y a veces la manera de avisar, pues, es dolorosa, pero no importa. Aquí estamos para utilizar los recursos de manera eficiente. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando de cómo atender nuestros huesos, ¿no? A veces, pues, nos da artritis porque nos lesionamos nuestras manos de alguna manera, ¿no? O lo sometemos a movimientos repetitivos, tal es el caso de los deportes de algunos juegos de mesa o por el teclado de los ordenadores. O por el teléfono móvil que hay que estarle tecleando. Hay gente que por su propio oficio, pues, definitivamente tiene movimientos repetitivos y no se cuida. Generalmente cuando decimos la mano está cálida, está caliente, por algún movimiento repetitivo, lo prudente es que no sometamos nuestra mano al agua fría, ¿verdad? Nuestras manos, vamos a dar nuestras manos, las manos están calientitas, pues, a la larga va provocando lo que llamamos reuma, ¿no? Luego la deformación. Lo mejor es siempre, ¿no? Que se hagan movimientos repetitivos o de deporte, pues, utilizar agua al tiempo, ¿no? Agua caliente para lavarse. Bueno, templada, decimos. No caliente que si uno se vaya a quemar, no, para nada. Templada. Bueno, pero sucede que ya, a veces ya está el dolor, está la molestia en la muñeca, en los dedos, en las articulaciones. Y hay que utilizar plantas para resolver nuestro problema, que es un padecimiento que sí postra, ¿no? Porque dificulta los movimientos. Muchas personas tienen que cambiar de profesión porque, pues, ya no pueden tener la misma habilidad cuando están afectados por la artritis en las manos. Vamos a utilizar, entonces, algunas plantas que conocemos que son mineralizantes. Tal vez el caso de la ortiga. La ortiga delgada, que es la que utilizamos mayormente para atender las lesiones del sistema conectivo. Como cuando tenemos inflamación de tendones, de ligamentos, cuando los huesos están porosos, que también es para la osteoporosis, utilizamos, entonces, fortiga. Tiene una sustancia que se llama secretina. Bueno, pues, ayuda la secretina para que haya buena digestión. A veces no asociamos, pero la buena digestión tiene que ver, incluso, con la dureza de los huesos. Porque si no estamos absorbiendo, no tenemos buena digestión, aunque estemos consumiendo alimentos saludables que contengan minerales y vitaminas, pues, no están llegando a nuestra sangre y, por lo tanto, no están llegando a nuestras células orgánicas. Entonces, nos quedamos sin ese nutrientes, sin ese mineral, sin esa vitamina y se va fragilizando el cuerpo, se va debilitando. Es bueno, entonces, siempre tener buena digestión, tener funcionando bien el páncreas. Entonces, que la vesícula biliar esté, pues, a punto, ¿no?, esté proporcionando ese desbaratamiento de las grasas para poder asimilar. Es importante, entonces, cuando hicimos un tratamiento para atender inflamaciones articulares, empezar con una planta que, asimismo, que está fortaleciendo los huesos, los tendones y los ligamentos, pues, también mejore la digestión. Porque, si no, vamos a estar dependientes de estar consumiendo los suplementos. Y sabemos que en el bolaria, pues, se hace una receta magistral, se hace una fórmula con las acciones terapéuticas que se necesitan. Y no estamos diciendo eso de que tiene que volver a tomar el tratamiento a veces de por vida. No, en este caso, no, ¿eh?, para nada. Tiene que quedar bien a la primera y siempre queda bien a la primera. Entonces, agregamos algunas plantas a nuestra estrategia, a nuestra fórmula que mejoren la digestión, porque sabemos que la persona no está alimentándose bien. También lo notamos porque se va enflaqueciendo o va perdiendo masa muscular en algunas partes de su cuerpo, donde antes se veía generosa. Entonces, ya ella misma está detectando que le está faltando masa muscular y eso la alarma. Entonces, necesitamos utilizar esta planta, la ortiga. Ese es el nombre. La ortiga, ya muy conocida, ¿no? Sabemos que es para los huesos, pero también debemos de tener conocimiento de que es para tener una buena digestión y, sobre todo, para que pueda absorber el tubo digestivo en sus partes correspondientes, pueda absorber nutrientes y minerales que estamos necesitando para que no estemos fragilizando. En este caso, en este caso, ya vimos, ¿no? Se va fragilizando, se va adelgazando, se va deteriorando, se va degenerando el cartílago. Hay que estar recuperando. Hay que estar fortaleciendo. Hay que estar nuevamente, pues, aportando los minerales que necesita el cartílago y entonces utilizamos para esto la ortiga, la ortiga delgada. Tiene otras propiedades muy interesantes que también aportan mucho beneficio. Por ejemplo, es hipoglucemia. Hay gente que, pues, es diabética, pues, necesita absorber bien sus nutrientes porque también se va adelgazando. También, pues, va perdiendo masa muscular. Va perdiendo fortaleza y circulación. Bueno, entonces necesitamos que siempre la circulación esté agilizada al área periférica, las manos y los pies, para que no más adelante haya una sorpresa de que, pues, la circulación no llegó y la parte a donde debe de llegar ya se atrofió, ya se dañó. La ortiga, entonces, también es muy recomendada para las personas que tienen diabetes, es hipoglucemiante. También es bactericida. Eso es muy bueno, ¿no? Porque vamos atendiendo alguna probable infección que esté ahí, pues, sin ceder. Y esta planta, pues, también hace que se desactive. Elimina los gémenes que son infecciosos. Y de esta manera, pues, si hay una inflamación provocada por una infección, pues, es tratada correctamente. Hay más beneficios que tiene la planta, ¿no? Nos va a platicar de estos beneficios. Gregorio Rodríguez, que está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. La ortiga es una planta que tiene muchas cualidades. Sobre todo, es altamente nutritiva. Como bien dices, altos contenidos de minerales muy importantes para usted. Porque, por ejemplo, en el caso de una persona que se debilita por anemia, por, a lo mejor, no está consumiendo los nutrientes adecuados, pues, puede utilizar la ortiga ya que esta contiene alto contenido en hierro. Personas que sufren de debilidad muscular, debilidad en los huesos, necesitamos ciertos minerales como lo es el calcio, el manganeso, inclusive el potasio. Y estos minerales usted los va a encontrar en el té de ortiga. No solo eso, también vitaminas. Importante que estemos perfectamente bien nutridos, que consumamos vitaminas. Por ejemplo, la ortiga contiene bastante betacaroteno, que es un precursor de la vitamina A, la cual le va a ser de gran utilidad para que usted tenga agudeza visual. Si usted sufre de visión borrosa, le arden sus ojos, le lastima la luz, entonces usted necesita fortalecer su vista. Y, bueno, pues, estos betacarotenos los podemos encontrar en la ortiga. Alto contenido en vitamina K, muy importante, ya que esta es la vitamina que se dice que es para ayudar a la coagulación de la sangre, sobre todo en personas que, pues, padecen de hemorragias. Por ejemplo, hay personas que se encuentran debilitadas y que lo manifiestan con sangrado en la nariz. Puede ser al flotarse o puede ser recurrente aún sin llegar a lastimarse la nariz, hay sangrado. Entonces hay que tomar ortiga. Las mujercitas también que padecen de hemorragia vaginal. Esto por diferentes causas, puede ser por miomas, puede ser también por trastornos hormonales. El punto es que la ortiga le va a ayudar también a frenar esas molestas hemorragias vaginales y ese desorden que hay en la menstruación. Alto contenido en sustancias importantes para el cuerpo. Por ejemplo, el ácido fórmico que se encuentra normalmente en los insectos, principalmente en la hormiga roja, también en la abeja y en la miel. La ortiga contiene esta sustancia que va a ayudar porque tiene un efecto que nosotros los herboleros denominamos rubefaciente. Es decir, que va a ayudar a que haya una buena irrigación sanguínea a nivel de la piel, causando enrojecimiento a la vista. Esto se cree que es un analgésico y desinflamante muy importante para que usted combata todo tipo de dolor muscular o dolor de huesos. Por eso es muy importante su aplicación de la ortiga como desinflamante y analgésico. Reconstituyente, fortalece, da energía, da vigor, ayuda a mejorar bastante la salud. La ortiga también se va a utilizar para ayudar a tratar problemas que tienen que ver con las vías urinarias. Por ejemplo, hay personas que padecen de disminución de la cantidad de lo que orina. Entonces, para ayudar a que su cuerpo se depure, que no acumule proteínas como puede ser urea, incluso puede ser nitrógeno, que se va acumulando, que van siendo toxinas que el cuerpo no puede sechar. Entonces, hay que ayudar al organismo a depurarse. Hay que ayudarlo a que drene, a que expulse los excesos de los líquidos que se tienen en el cuerpo. Entonces, la ortiga le va a ser de gran apoyo para ayudar a combatir infección de riñón, infección de vejiga, ardor al orinar, dificultad e incluso se utiliza bastante para combatir problemas de próstata. Cuando hay agrandamiento de próstata, esto se le conoce como hiperplasia prostática benigna. Esto, bueno, pues, causa muchas dificultades. Por ejemplo, la necesidad de orinar con urgencia. Por ejemplo, orinar durante la noche más frecuente de lo común. Hay también dificultad para comenzar a orinar. Hay goteo. La ortiga, pues, es efectiva para ayudarnos a contrarrestar todos estos malestares. Es también muy importante, adecuado para aquellas personas que sufren de ácido úrico o de gota. Es decir, cuando ya se acumula, cuando ya se puede sentir el ardor, el dolor en las manos, en la planta de los pies. Es un dolor bastante molesto y se combate y se elimina fácilmente con ayuda del té de ortiga. Personas que consumen mucha carne tienen normalmente este tipo de problemas. También personas que sufren, por ejemplo, de artritis. En este caso, pues, hay necesidad de desinflamar, hay necesidad de fortalecer para que se vayan corrigiendo este trastorno. También se pueden beneficiar del té de ortiga. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Bien, no se le olvide que si necesita una fórmula y nos la solicita, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla. Y con gusto lo hacemos a la brevedad para que usted reciba su fórmula e inicie su tratamiento lo más rápido posible. Nuestra fórmula que elaboramos, la fórmula del día que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la visualice. Está a su disposición. Incluso puede reenviar a un amigo, un pariente o algún cercano para que ya tenga su fórmula. Para que visite nuestra página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También ahí puede adquirir su fórmula para que se le entreguen hasta las puertas de su hogar. Directamente sin cargo adicional, no cuesta más. El envío es gratis. También puede enviarla a un pariente o un conocido, a un cercano. Puede directamente hasta su casa, hasta su hogar. En el interior de la república no cuesta el flete. Bien. También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz, que un bajo del ángel. O a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de la Ciudad de Azul y Herbularia. Avenida México Tenochtitlán. Esto es antes Puente del Barato. Actualmente avenida México Tenochtitlan Y antes puente de Alvarado El número es el mismo, es el número 42 Segundo piso, despacho 204, colgada Tabacalera Justo a un costado del Museo de San Carlos A dos o tres calles del metro Hidalgo, metro Revolución Anotamos el número telefónico para informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 En Villa Nicolás Romero, Estado de México También tiene autorizada En calle Niños Héroes sin número Entre avenida 16 de Septiembre y cerrada de Niños Héroes Para mayor referencia cerca de Termes Frente a los muebles rústicos, Colonia Hidalgo Villa Nicolás Romero, Estado de México Al teléfono, vamos a montarlo para pedir informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 En la Villa, Ciudad de México En la Ciudad de México Tiene autorizada en calle Garrido número 203 Entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego A una cuadra de la Basílica A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido A una cuadra también de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica Anotamos el número telefónico 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 En el pasaje catedral de la Ciudad de México También tiene autorizada República de Guatemala número 10, interior 122 Primer piso Subiendo junto al elevador, Centro Histórico Ciudad de México Atrás de la Catedral Teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 En Chalco Tienda autorizada Chalco Estado de México Tienda autorizada ubicada en avenida Cuauhtémoc 36 Entre calle Rivapalacia y calle Palma Frente al banco HSBC En Chalco de Villasco Barrios Estado de México El teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tienda en Texcoco Esto es en el Estado de México también Calle Nicolás Bravo 214 Colonia Centro Entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle Y a una cuadra de la Catedral En Texcoco Estado de México Frente a Coppel Alotamos el número telefónico 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En Naucalpan Tienda autorizada En avenida Naucalpan Estado de México En avenida Gustavo Vaz Número 4 A Colonia San Bartolo En Naucalpan Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Allí enfrente está el establecimiento En Naucalpan Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Teléfono 55 53 57 24 74 Bien son los números telefónicos Ahora vamos a elaborar nuestra fórmula del día Nuestra fórmula Vamos a utilizar también como planta eje O sea como planta principal Para elaborar nuestra formulación Por la planta de la cual platicamos hoy Sus propiedades La ortiga Ortiga delgada Entonces También vamos a ir mencionando Para que va a funcionar la fórmula Claro para La artritis en las manos Cuando hay enrojecimiento Cuando hay dolor con el movimiento Cuando está en reposo También duela Información de la articulación Deformidad de la articulación Debilidad y pérdida de masa muscular Pérdida de la función articular y muscular Protuberancias óseas Conocidas como nodos O nódulos en la articulación Dolor que se presenta con más profundidad Bajo la base del pulgar Rigidez Especialmente en las mañanas Dificultad para Agarrar o pellizcar objetos Si se dificulta bastante Bien Entonces vamos a elaborar nuestra fórmula Utilizamos Las siguientes plantas Anotamos Caprifolio Raíz del manso Té negro mexicano Guayacán amarillo Hualiche Hortiga delgada Nuevamente Caprifolio Raíz del manso Té negro mexicano Guayacán amarillo Hualiche Hortiga delgada Bien Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Podemos hacer manilubios Que es meter las manos A una jicarita Propia para las manos Ya no muy grande Chiquita La jicarita como para sacar agua del tambo Decimos, ¿no? En las dos manos De preferencia Estando caliente el té Y 10-15 minutitos Por lo menos dos veces al día Con eso vamos alejando La molestia también hay que tomarlo como agua de uso No se les olvide Bueno, ahora vamos a Elaborar la fórmula con los suplementos Bromelina con papaina Yumel Condroitina Gaba con betacaroteno Nuevamente Bromelina con papaina Yumel Condroitina Gaba con betacaroteno Una de cada una Se toman antes de cada alimento Ahora vamos a Al Suplemento adicional, ¿no? Producto adicional que estamos mencionando Para fortalecer el sistema inmune Y en este caso para fortalecer El sistema conectivo O sea, huesos, tenones, ligamentos y músculos Para que se fortalezcan también Se puede tomar Para coayuvar con el tratamiento Y se puede tomar de manera independiente Se llama elixir con Hongos, maitake, shiitake y linsi Hongos, maitake, shiitake y linsi Hongos Es una dirección de puros hongos La clave es 18-12 La clave es 18-12 Se va a tomar un vasito dosificador en la mañana Y un vasito dosificador antes de acostarse O sea, uno a levantarse Y otro antes de acostarse Dos veces al día De elixir con maitake, shiitake y linsi 18-12 Bien, vamos al corte Bien, continuamos Vamos a dar asesoría a las llamadas telefónicas Con gusto a las personas que nos están marcando Vamos a atender ya sus llamadas ¿Qué le ha pasado? Mire, los doctores dicen que tiene osteoporosis Y que tiene artrosis Pero fíjense que lo que pasa es que ella se ha caído Si gracias a Dios no se ha quebrado No entendemos Qué bueno Y tiene, ahorita tenemos muchos problemas Porque dice el doctor Ya no tiene cartílago Y como el año pasado se cayó Trae mucho dolor en un brazo, en un hombro Pero el doctor dice que es el desgaste Y la semana pasada le infiltró el hombro Pero doctor, ese medicamento que le metió Me le elevó la presión porque ella le elevó Trae la presión altísima La tenía hoy en 183 Sí, está muy alta 183 82 Sí ¿Qué más? Tiene eso de hipertensión Tiene porosis Artrosis Sí Y muchos problemas circulatorios Ella tiene muchas venas Muchas venas de las arañitas Y de las grandes, las azules Sí Y le sale mucho moretón ¿Qué más? Estos moretón También Que atoran comer, doctor Eso tiene rato Yo creo que Ella ha parecido reflú Se atora Y casi No come Porque Está comiendo y se atora Tiene que ser líquido Lo coma Con caldito Sí Que no puede comer Y tiene problemas de insomnio Si duerme por decir dos horas Ya luego se despierta Y ya no puede seguir durmiendo Comprendo ¿Qué más? Sí Tiene muchas manchas en la piel Manchas negras Y le salen así como Un hominacito Duros Negros Sí Yo le puse papilopín Con aceite del árbol de té Y así Se le cayó uno Que tenía así Grande Vamos a evitar Que le vuelvan a salir Entonces Tiene secuela Del COVID Que le di el año pasado Que fue muy débil Bueno Aparte Fortalecerla adecuadamente Te voy a hacer tu fórmula Para ella Para ella A ver Utilizamos lo siguiente Utilizamos Bambú Tenáhuatl Olmo montano Ginseng de Brasil Crameria Cabezona de Río Menciono de nuevo Bambú chino Tenáhuatl Olmo montano Ginseng de Brasil Crameria Crameria Cabezona de Río Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se va a tomar como de uso Bien Ahora vamos a utilizar Suplementos Utilizamos lo siguiente Alforfón Con vitaminas Y minerales Utilizamos también Olivo Aceite de olivo Utilizamos Foti DHA Con vitamina E Menciono de nuevo Alforfón Con vitaminas Y minerales Aceite de olivo Esto es sin cápsulas Foti DHA Con vitamina E Bueno pues De estas cápsulas Una de cada una Y que las tome Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días maestro Mi nombre es Isabel Guzmán Flores Isabel Guzmán Flores Isabel Guzmán Flores Ah, Isabel Guzmán Adelante te escucho Sí, cómo no, mire Mi peso Peso 53 kilos 700 gramos Sí Mido unos 52 Sí Tengo 64 años Sí, qué te sucede Mire, por lo pronto No soy hipertensa Ni diabética Sí Eso no lo padeco Entonces, mire Lo que tengo Es un insomnio Que estoy tomando Clonacetam Pero nada más Me tomo de 2 miligramos La mitad Ya no me hace Y las estoy complementando Con Valeriana Blanca Sí Ya tampoco me quiere Me quiere funcionar Y yo orino mucho En las noches Y ahorita no Este Ya no quiero aumentar La dosis del cronacetam Por eso es que tengo Toda la fe En que usted me pueda Resultar de esto ¿Verdad? Vamos a lograrlo Vamos a ver Sí, claro que sí ¿Qué más tienes? Que hace 15 días A mediados de mes Tuve un coraje muy fuerte Sí Un discurso muy fuerte Me robó el poco sueño Totalmente Cayé en una crisis de nervios Que estuve hospitalizada Sí Es puro complejo De que me pusieron ¿Verdad? Sí Y todo Entonces este Y a raíz de eso Que me siento muy triste Sí Y no puedo Nada más que me ven suspiros No puedo llorar Comprendo Ajá ¿Qué más? Coraje y decepción Y todo eso junto ¿No? Sí Entonces Un estado emocional Ahorita muy triste ¿No? Muy Yo acostumbro a hacer ejercicios Pero usted cree que ahorita Como que no tengo mucho el ánimo Pero no dejo de hacerlo Aunque sea en la bicicleta Este fija Sí, está bien Lo hago Y estoy a punto de De tomar clases de yoga Correctísimo Pero yo siguiendo sus consejos Pues superé Esto rápido Con unas tabletas Que me regaló mi hijo Sí De neurobión Con complejo que ver O venían Pues puras cosas naturales Bueno Debo hacer tu tratamiento No te mortifiques Vas a quedar bastante bien Utilizamos lo siguiente Yo tengo mucha fe, doctor Sí, mucha, mucha fe Sí, claro Yo también Yo he seguido mucho Sus consejos Por eso es que Qué amable Pues que me siento yo muy bien Yo tomo el licopeno De hecho estuve a punto De comprar El 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 Que es para Bueno El crisantelo Bueno Te voy a dar entonces Uno especial para ti Vamos anotando entonces Teotomy Utilizamos también Bretónica Para este caso Utilizamos Damiana de San Luis También Chivopez Cinco llagas Una más Clavillina amarilla Fue lo siguiente Fue lo siguiente entonces Teotomy Beretónica Damiana de San Luis Chivopez Cinco llagas Clavillina amarilla Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Vamos a tomarlo Antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora Cápsulas Utilizamos Hipérico Lactobacilos Acidófilos Hierba Ámbar Pensamiento Entonces Nuevamente Mencionamos Hipérico Lactobacilos Acidófilos Hierba De ámbar Pensamiento De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Estuvimos platicando Acerca de cómo Atender Dolores Que A veces Les prestamos Poca atención Porque pensamos Que están resueltos Cuando es Una torcedura Una fractura Una lesión En la mano Pero no Más adelante Vemos que Hay una consecuencia Cuando el tratamiento No se terminó La lesión Pues No fue resuelta Y entonces Aparecen deformaciones En los dedos Inflamación De las articulaciones Abultamientos Llamados Nódulos O nodos Y bueno Hay que ahora Pues aplicarlo Para resolver Que no se deformen Tanto los dedos Que se Normalice más Que no haya dolor Sobre todo Que no haya dolor Y utilizamos Y utilizamos Nuestras plantas La fórmula De hoy Fue para eso Exactamente Para que usted Recupere Nuevamente El movimiento De sus manos Y se desinflame pronto Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gregorio Rodríguez Muchas gracias Por tu participación Gracias maestro Hasta la próxima Me despido Con una frase De Emma White Las actitudes Negativas Nunca resultan En una vida Positiva Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación